Haciendo las cosas totalmente diferentes Amigo, ¿qué te pasa? Desde hace una semana Yo te veo ya sin ganas de vivir Escucha lo nuevo, nuevo de los brillantes de la cumbia Los brillantes, sí señor Amigo, ¿qué te pasa? Sonido, ¿qué? Amigo, ¿qué te pasa? Yo te veo ya sin ganas de vivir Ponle atención a la letra Para Luz, Brody Minatra El club se encontró Los brillantes, la cumbia Pequeñillos Perito Minor Vandamurra Latocito Freve Oscar, Lucy Palmoso Bolillas Desde Conpleg, Áscala Vandamurra El Terzor Atémoslo Luz, sí señor Sonido, ¿qué? Una bonita pensión Luz, luz, luz De ellos pobres Espapos De cinco capos Chichano Voto Chucho Voto Chucho Vierta y Esgierna Vichamaco el Grande El famoso Pichón Chicos Patria Vamosísimo Drona Viena Forale Dedícame Ese tema Dedicado al Estad Vichamaco El Sammy Pequeño Mase Chicos Lejito Barcos de Camargo Tenas Gis Aculco Oscar Vázquez Pase 13 Sonido Aventurero Loredina Zamorano Ya presente Con Sonido Boga Siempre con relación Sonido Boga Que se escuche poquito En lo nuevo, nuevo Los brillantes Sí señor Vandamurra Marianeta El Oscar Pequeño San Lulito Desde Francia La Chica Oye Vicarnal DJ Khaled El Rufo Sonido Boga Cyber Hound Angelito El Pimpón Zamora Pola 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 La Yagy El famoso Polito Desde Conclac La Escalá El Sebo Garcín Pequeño Pequeño Pidufo Camargo Siempre para siempre Siempre para siempre La Fuerza Hebre Del Camargo El Insomore Olvida Ya no lo puedo El famoso Ella es lo que yo Más quiero Ala Sí El Rufín Sabroso Toda la banda De Alto Nime Batimos la calle El Siete Toluca La Chaparrita Karen Niños Pobres Niños 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 Boga 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 Sin el Pampus Chamacos Locos Pequeños Locos Cachorra Hoy Sonido Boga En lo nuevo Nuevo Flores Niños Zamora Paripalma Princesitas Forever Aguilar 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 La Pequeña Flaquita La Pequeña Michelle La Pana del Cerro Rojo Y va Con Luka Chotarón Con Chotarón Princess JG Brote Miranda Vaquitos De la Dicicero Siempre Firmes Siempre Con Luz Maripalma Maripalma Princesitas Forever Paramejano El ya Pequeños Blanquis Sonido Venturero Luz Maripalma Toda la hermandad Llamayera Sonido Bogar De corazón Saludos a Micheladas Noemí Por cierto Muy buenas Aquí en la zona sur Sí Se las recomendamos Siempre Siempre Sonido De la mora 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 Sonido Bogar Para el peludo Fernando De baque Vamos Con Amistad Poquetos González Borros Jólise Chamacos Qué locos Cachorra Infiel Ay cachorra Lomito Bogar Poderosas Bogas Activos En la calle 7 La bella Gaby Sí Hermosa Ella es Vame Jesús Esposa El chaparro Amistad Está guapa Siempre Siempre Contigo Pequeños Loco 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 No puedo Ella Como La noble El insomor El La fuerza Ebreal La camada Pequeño Pitufo Los brillantes Sí señor Sí señor Échale Tiki Akanoy Angelito Sin rumbo Línea Porigua Pequeños Pitufos El Pimpón El Miki Y Chamac Eri Borrachina Loco Itzy El Los Tico De Hidro Rojas Para Plucky 82 Samor Yanet Samor Yanet 82 Siempre Reyes Siempre Reyes En este programa Musical Los niños Borrachina Pequeños Akanoy Mi Chamaco El Pimpón Que le mandamos Un cordial saludo A nombre del Sonido del Amor En cabina Marco Antonio Reyes Eso